La música los maravilla y estimula. Cada instrumento es un desafío que les permite crear hábitos y entender que se pueden lograr objetivos si se trabaja de forma constante y persistente. Ellos forman parte de la escuela especial La Colonia, que ya tiene 17 años de existencia y que pese a estar a solo 6 kilómetros de Illapel, está instalada en un entorno lleno de naturaleza. Nuestros alumnos tienen las oportunidades para poder acceder al aprendizaje. Aquí nosotros, además de enseñar lo que son las habilidades cognitivas, también desarrollamos diferentes talleres que justamente les permiten a ellos abrirse un mundo distinto. Son más de 70 los niños y adolescentes con alguna discapacidad intelectual que estudian aquí. Desde los 6 años pueden ingresar y formar parte de los talleres de música y técnicas agrícolas realizados por monitores de la misma comuna. Estamos trabajando básicamente en agricultura orgánica, que es un método original de la agricultura donde nos utilizamos elementos químicos y tratamos de ocupar todos los recursos que nos entrega por lo menos este espacio. Yo estoy recién llegado, pero sí hemos trabajado harto con los niños en cuanto a lo que es la inserción, al ritmo, a los sonidos, a los instrumentos. Salen egresados con habilidades para ser ayudante en agricultor y ayudante también en cocina y banquetería. Niños y jóvenes que no solo encuentran una escuela para estudiar y ponerse al día, sino un lugar que les da herramientas para mejorar su calidad de vida.